¿Qué tal amigas y amigos? Yo creo que ya ustedes saben que estos muñequitos del Dr. Simi son fabricados por un grupo de personas discapacitadas. Sí, efectivamente, gracias a la fabricación de este muñequito hay muchas personas que de otra manera no tendrían trabajo ni la posibilidad de tener recursos en sus hogares. Por esta razón, la fabricación de estos muñequitos es una forma maravillosa de ayudar a las personas que tienen una discapacidad. Pero fíjense que gracias a la inteligencia, la creatividad, han surgido distintos muñequitos Simi. Miren, por ejemplo, ahora para el tiempo de Día de Muertos, ahora hay un Dr. Simi que tiene este vestido de calaverita. Bueno, un poco de imaginación. Pero ahora que pasó el mes de septiembre, también hubo un Dr. Simi con sombrero y toda la cosa. Vean nada más qué interesante cómo fabricaron a este Dr. Simi para las fiestas patrias con su chaleco, su moñito maravilloso, su sombrero y todo esto, como les digo, por manos de niños, de jóvenes y adultos que tienen alguna discapacidad. Ha surgido también este Dr. Simi Simi que ayuda a crear conciencia sobre cómo tenemos que cuidar el planeta. Se llama el Simiplaneta.com. En este caso, tiene unos tenis, tiene una especie de camiseta con el grabado de salvar al planeta cuidándolo juntos. Y también ha surgido este otro Dr. Simi, que es el Dr. Simi Bombero. En homenaje a los bomberos que no solamente apagan fuegos, sino que también ayudan en una gran cantidad de labores, emergencias, etcétera. Pero fíjense qué interesante que ahora que se abrió una tienda especial del Dr. Simi, también se puede contar con una gran cantidad, aquí tengo la bolsa, de opciones para vestir al Dr. Simi. En este caso, se compraría un Dr. Simi de este tipo, el Dr. Simi normal, ordinario, al que se le quitaría su vestido de Dr. En este caso, se le quita su saquito de Dr. Después, se le quita su pantaloncito también. Y de esta manera, ya este Dr. quedaría listo. También se le puede quitar su corbata, por supuesto, para recibir distintos vestidos. Como por ejemplo, este, que es el Dr. sería el vestido de pollito. Sí, el Dr. Simi vestido de pollito. Y una gran cantidad de formas más, porque en la tienda del Dr. Simi, tienen ahora todas estas opciones. Vean, por ejemplo, aquí viene para vestirlo de puerquito. Este sería un chalequito y un short especial. Aquí podemos tener un Dr. Simi dinosaurio. Aquí tenemos un Dr. Simi chef y muchas opciones más. De tal manera que vean ustedes todas las opciones que se pueden tener. Aquí incluso vestido de militar, aquí con su camisa de cuadros y su pantalón de mezclilla. Y aquí creo que este es como una pijama o algo así. Pero lo que les quiero comentar es que en esta tienda que se encuentra ahora en Gran Sur, en el sur de la Ciudad de México, hay una gran cantidad de opciones para que vayan a divertirse gratuitamente. Hay una sección de cómo salvar al planeta, otra sección también de tomar conciencia de la responsabilidad del ser humano. Un lugar donde la gente se pone frente a una pantalla grande y empieza a bailar haciendo ejercicio. Pero ahí también pueden encontrar estas opciones para, repito, ayudar a niños, jóvenes y adultos que tienen una discapacidad y gracias a esto pueden tener lo necesario para alimentarse, para llevar ayuda a sus hogares. Creo que es una buena forma de ayudar y gracias a la creatividad podemos también tener estos doctores Simis vestidos de distintas maneras. Y por supuesto el Dr. Simi ya empieza a ser conocido a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en conciertos de personas especiales, cantantes sobre todo, este Dr. Simi es lanzado al escenario para agradecerle su talento, pero también para invitar a la gente a que colabore con estas personas que más lo necesitan. Voy a vestir al Dr. Simi de algunas de estas imágenes y se las iré compartiendo. ¿Les parece? Aquí ya está el Simi Pollito. Miren cómo se ve. Curioso, ¿verdad? El Simi Pollito. Simi Pollito. Vamos a ver otro. Aquí está el Simi Tiburón. Con su aleta de tiburón y sus colmillos. Vean qué curioso. El Dr. Simi Tiburón. Ahí está el Dr. Simi Tiburón. Vamos a ver otro modelo del Dr. Simi Tiburón. Un modelo más y ahora es de color rosita el Simi Pollito. Vean qué curioso. El Simi Pollito con sus orejitas y su trompita de cochinito. El Simi Pollito. Bueno, hay de muchos gustos. Para todos gustos vamos a ver otro. Este con su colita y sus piquitos pues es algo así como el Simi Cocodrilo o el Simi Dinosaurio. También divertido con sus colores verdes y naranjas. Simi Cocodrilo o Simi Dinosaurio. Vamos a ver otro. Este con todo y su gorrita muy simpática es el Dr. Simi Litar. Dr. Simi Litar con su traje totalmente camuflado. Así se dice creo que con camuflaje, camuflaje. El Dr. Simi Litar. ¡Wow! Y vamos con el siguiente. ¿Qué tal? Este también con su sombrero especial es el Simi Chef. Para cocinar, alegría. Para cocinar, ayuda también en favor de estas personas que fabrican estos muñequitos. Soy el Simi Chef. ¡Ayúdame a ayudar! ¡Claro que sí, señor Simi Chef! ¡Similandia! Bueno, vamos con nuestro modelo todavía. Este es el Dr. Simi Deportista. Con su chamarrita, con sus pants, incluso se le puede subir y bajar el cierre. Es un Simi Deportista. También muy bonito el modelito. En color gris, con algunas franjas azules. A correr, a correr, a correr y hacer ejercicio. ¡Vamos con el siguiente! Este es el Simi Tirantes o el Simi Obrero o el Simi del taller, no sé, de la fábrica, con sus pantalones de peto, de mezclilla, con sus tirantes en la parte de atrás y con su camisa cuadradita, como lo pueden ver, con los detalles de los botoncitos, para ir a trabajar al taller, a la fábrica, no sé, o para ponerse a bailar. ¡No rompas más, mi pobre corazón! ¡Está, ta, 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 ta! ¡Y vamos con otro más! Este es el Simi Gatito. Un gatito amarillito, con sus orejitas puntiagudas y su colita. ¡Miau, miau, miau, miau! Bueno, como ven, mucha creatividad y muchos gustos para todos. ¡Miau, miau, miau! ¡Vamos con uno más! Bueno, ya no les muestro más, pero miren, les muestro estos otros modelitos. ¡Qué bonita está este conjunto con una playerita, un apolo de color azul clarito, unos shorts de mezclilla, en este caso un chalequito color verde fosforescente, con su short negro, o bien, este pantalón de mezclilla también, con un rompevientos, una... ¡Vamos allá! ¡Ay, la voy a abrir para que lo vean! Con una chamarrita rompevientos, con su capucha muy bonita. Todo esto, como ven aquí en la etiqueta, dice, es parte de Similandia, lo que pueden encontrar en la tienda de Gran Sur y yo creo que más adelante en otros lugares o en las farmacias. Y les voy a mostrar uno que es único. Este no está a la venta porque me lo hicieron a mí con mucho cariño de parte del Dr. Simi. ¿Y qué es? ¡El Dr. Simi Padre José! Pero vean qué detalle de las personas que hacen estos muñequitos. Le pusieron los lentes, le pusieron el alzacuello, le pusieron unos zapatitos con zapatos de charol, y le pusieron un saco muy bonito con todo y sus botones. Fíjense, el Simi Padre José. Este, pues este no está a la venta porque es una edición especial que me hicieron con mucho cariño y que yo agradezco tanto, tanto al Dr. Simi, al señor Víctor González Torres, a su hijo, y sobre todo a los niños, jóvenes y adultos que fabrican todos estos muñequitos del Dr. Simi que les he mostrado. Bueno, recuerden, todos estos son para qué? Para ayudar a las personas que lo necesitan. Vean cuánta variedad se las mostré. Aquí los tengo un poquito aquí en la alfombra del escritorio, pero creo que bien vale la pena ayudar a estas personas adquiriendo un muñequito para regalarlo. ¿No lo creen? Que Dios les bendiga y hasta el próximo video.